Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal ¿Dónde están tus antepasados? Hoy vamos a aprender sobre cómo leer el reporte y cómo encontrar el reporte del templo y la historia familiar. Lo primero que después que inicie una sesión en su cuenta de iglesiajesucristo.org aquí en estos tres punticos que están aquí, estas rayitas perdón, le vas a dar allí y mira y le vas a dar aquí donde dice mi cuenta y mi barrio, ahí le damos con el dedito en este caso yo lo estoy haciendo en una tableta, ustedes pues lo pueden hacer en un teléfono o lo pueden hacer en su computador. Seguimos aquí abajo donde dice aquí líderes los recursos para los líderes y los secretarios, aquí está, mira líderes y secretarios ahí le damos clic y entonces me va a aparecer el menú donde están todos los reportes del barrio por supuesto esto tiene acceso solamente los líderes incluyendo al líder del templo y la historia familiar aquí en el menú le vamos a dar las tres rayitas y va a aparecer una parte que dice reportes aquí le damos al reporte y en la parte del reporte, todos los reportes del barrio nosotros queremos ver el de el reporte de la actividad del templo y la historia familiar, le damos clic allí y aquí me aparece el reporte muy bien, la primera gráfica que me va a aparecer aquí es una que dice cuántos miembros prepararon un nombre para llevarlo al templo, aquí en este caso llevamos 36 ya este año 36 miembros han hecho eso quería explicarle que esto es cuántos miembros una vez al año lo hacen y para todas estas metas, estas metas que yo, estas gráficas que tenemos aquí nosotros pusimos una meta en el barrio estas gráficas todas hablan de cuánto lo han hecho una vez al año y no me sirve porque queremos que lo hagan mensualmente entonces nos sirve para ver un poquito que miembros, otros miembros nuevos se han estado añadiendo a las metas entonces esa es la única razón por la que queremos verlo ok, aquí dice que el 42 por ciento, el 42.8 por ciento de los miembros ya tienen su cuarta generación el mes pasado tenía unos 42.1 y ese 0.7 por ciento representó tres personas, o sea que tres personas en el en el mes del agosto terminaron su cuarta generación muy bien, aquí nos dice cuántas personas se iniciaron una sesión en el barrio, en este caso hay 85 que iniciaron una sesión como ven aquí, en el año entonces, pero yo quiero saber que ellos lo hacen mensualmente por lo que, vamos a ver la próxima, dice miembros que participaron en la historia familiar ¿cuántos? aquí añadieron un... a una persona a su árbol, mira 55 personas lo hicieron nosotros tenemos una meta de añadir lo que sea un primo, un tía, o cualquier persona que añade a su árbol una vez por mes después, aquí hay otra sección que dice cuántos añadieron un recuerdo a su árbol, 27 miembros lo han hecho este año un recuerdo es una foto, una grabación, o este puede ser un diploma, cualquier cosa que tengan por ahí guardado que ustedes quieran añadirle a la persona en el árbol y por último cuántas personas indexaron, este año cinco personas han estado indexando y, este, como le di en otro videito, estamos, este, ya como pusimos unas metas y adoptamos un proyecto ya están mejorando ese cinco ok aquí, al final, la última anotación que tiene aquí al final es de las personas que están en el, en la primera gráfica ¿cuántos miembros llevaron un nombre al templo? no, aquí abajo nos dice ¿quiénes son esos miembros? ¿verdad? dice, hay un total de 36 miembros que lo hicieron, de 393 que hay en nuestro barrio los adultos, 36 adultos, o sea que todos estos 36 fueron adultos, no hay ni un joven que haya, eh, tenido un nombre listo para el templo y, ya vemos un problema aquí, ¿verdad? que para eso está esta estadística y, de los conversos, que hay 11, solamente uno ha hecho, eh, ha mandado un nombre para el templo haciendo esto y no solamente una vez por año ahí los dejo y, después hablamos chao y, después lo ha hecho, eh, ha mandado un saludo y, después lo ha hecho, eh, ha mandado un saludo